Los dos para ejecutar, Lucas Rodríguez que la deja corta atrás, viene Nahuel, el centro de Santiago, a ver qué pasa, entraba Barizone, gol, Barraza, gol, gol de Argentino Juniors, el pájaro voló, y Barraza de cabeza, cabeza dura, dice que gana Argentinos, el capitán marca la diferencia en el nuevo gasómetro, Argentinos 1, San Lorenzo 0, Lenis, aparece Reinaldo, va Reinaldo, perseguido de cerca Reinaldo por Canemán, centro, ahí está Bollero, gol, 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 gol de Argentinos Juniors, Hernán Bollero, otro golpe de cabeza, otra pelota cruzada, qué hace solo, decía el Mariscal, pero qué hace solo, esto hace Mariscal, pasa a ganar por más diferencia Argentinos, los dos, San Lorenzo 0, la B Nacional 1 a 1, a propósito de unión, sí, buena recuperación de Lucas Rodríguez, en la siesta, Piatti, el pase va, y arranca Drupi Gómez, y la pide Bollero, y el que acompaña es Reinaldo Lenis, se viene Drupi con la personal, ahí está Drupi Gómez, gol, gol, gol de Argentinos Juniors, toma distancia y vaya, cuánta distancia Drupi Gómez, para recorrerla directo al grito sagrado, Argentinos pasa de ganar a Goligar, Argentinos 3, San Lorenzo 0. Fue un lindo partido, los jugadores la verdad que me demostraron que por lo menos uno no se equivoca muchas veces en la elección de los jugadores, creo que este equipo, no sé si, no sé si vamos a estar para hacer, para estar muy arriba, pero que vamos a dar peleas, sí, seguro, seguro, porque está muy convencido este equipo, muy concentrado, con muchas ganas de triunfar, y esas son las cosas lindas del fútbol, ¿no? Cuando vos tenés un equipo con tantas ganas de triunfar. Todo lo que se habló en la previa, ¿alguna dedicación especial esto? No, 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 yo hablé de lo que tenía que hablar, nada más, simplemente cuando hay algo que me molesta lo digo, nada más, pero después, creo que lo más importante es que el equipo me respondió que creo que eso no se paga con nada. Por todos los pibes, ¿no? ¿Cómo responden? Nada, muy bien, muy bien, la verdad que hubo rendimientos enormes, los jugadores, y esas cosas creo que no se olvidan, ¿no? Ojalá que este equipo siga respondiendo, para alegría a la gente argentina, tenemos un camino largo, muy duro, muy duro, muchos puntos que tenemos que sacar, pero bueno, mientras el equipo responda, uno se pone contento.